A veces nosotros nos hincamos de rodillas y hablamos Señor necesito un carro nuevo Hemos orado una casa, estudio, salud, pero todavía veo que no te has hincado de rodillas Y has dicho Señor úsame de conducto, úsame de ministro, úsame de medio Para alcanzar las almas para Cristo, queremos rescatar por lo menos antes de octubre 65 almas Ahí están, son nuestros vecinos, nuestros familiares, gente que necesita, gente que está llorando Atacado por demonios, por malicia, por espíritus, lo oye Señor Entonces yo quiero que de ahora en adelante pienses eso, hincate de rodillas Y entre todas las cosas que tú hablas con el Jefe del Universo y clamas Dile Señor que yo sea el conducto, que tú me des la forma, la facilidad Para yo poderle predicar a alguien que no te conoce, que no sabe de ti Y que yo pueda hablarle de las grandezas de ti, ¿sabes por qué? Porque yo sé que eventualmente papá también te va a pagar el switch a ti Amén, gloria al Señor y va a pedirte cuentas a ti y a mí, amén, gloria al Señor Así que queremos nosotros no ser encontrados falsos en ese departamento Así que me siento contento, me siento alegre, para mí es un placer dejar a la predicadora de la ocasión Alicia Flores, amén, gloria al Señor Gloria a Dios, aleluya, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga más Gloria hacia el nombre del Señor, amén, bendecimos el nombre del Señor Y le damos a Él la gloria, poderoso el Señor que Él merece, amén, aleluya, poderoso Dios Levante sus manos ahí, aleluya, donde usted está, aleluya, como usted sabe a mí siempre me gusta Adorar, aunque sea unos tres, cinco minutos antes de comenzar en la predicación, aleluya Poderoso Dios, a mí me gusta alabar, si hay algo que a mí me ha gustado, amados hermanos Es alabar al Señor, porque yo he aprendido que primeramente el Señor me llamó Para alabar y bendecir su santo nombre, aleluya, poderoso Dios Y Dios nos ha dado el privilegio de tener un sencillo que usted lo puede buscar por YouTube Por las redes sociales, amén, que la alabanza se llama sobreviviré Porque en medio de las pruebas, en medio de los ataques En medio de lo que el enemigo nos esté levantando O de lo que podamos pasar, si Cristo está con nosotros vamos a sobrevivir Si usted está entendiendo, aleluya, que en medio de lo que usted está pasando Si usted sabe que Cristo está de su lado, usted será más que vencedora Usted será más que vencedora, porque usted no está peleando solo Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno que pelea por nosotros Oh, te adoramos Señor Y Cristo Jesús, tú eres mi plenitud Dígaselo al Señor Cristo Jesús, tú eres mi plenitud Cristo Jesús, tú eres mi plenitud Cristo Jesús, tú eres mi plenitud Y si te tengo aquí, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Y si te tengo aquí, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Señor Y Cristo Jesús Díselo al Señor en esta tarde Tú eres todo para mí, Jesús Oh, sí, Señor Tú eres todo Tú eres mi plenitud Cristo Jesús Tú eres mi plenitud Señor Y si te tengo aquí, digámoselo Si te tengo aquí, ay, esa aleluya Nada deseo Señor Y si te tengo aquí, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Señor Y si te tengo aquí, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Y si te tengo aquí, lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti, nada deseo Señor y si te tengo aquí lo tengo todo y bueno de ti Señor y si te tengo aquí lo tengo todo si te tengo aquí y si te tengo aquí lo tengo todo mi amado me intentoro pero de ti nada deseo Señor si te tengo aquí lo tengo todo 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 si te tengo aquí si te tengo aquí si te tengo aquí si te tengo aquí nada me hace falta Dios si yo te tengo aquí si te tengo aquí lo tengo todo si te tengo aquí lo tengo aunque mi realidad diga lo contrario pero yo sé que si tú estás aquí nada me hará falta Jehová pero yo sé que si tú estás presente Dios nada 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 lo revéte, revéte, engalabanquilla Si te tengo a ti Ven a venir Jesús 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 Mi Amado Eres Más bello Vente Milla 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 Amén. 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 Cuyo. Es el reino. Dígaselo, dígaselo, dígaselo. Por siempre amén y tuyo poder. Porque la gloria es tuya Jesús Tuyo es el reino Todo lo que fue creado aquí en la tierra Todo ser viviente Te pertenece aquí Dios Y es que satanaba agenda Quiero decirte Que ninguna hoja de un árbol se mueve Si Dios no lo permite Porque tuyo es el reino Y tuyo es la gloria Y tuyo es el poder Por siempre y siempre Por siempre Reventereme Reventereme Y por tanto Sea la situación que tu estés atravesando Sea la situación que tu estés atravesando Come on, come on, come on Cuando nos metemos A ese nivel Donde reconocemos Que es Dios quien gobierna mi vida No es la enfermedad No es la enfermedad No es la prueba No es la prueba No es la crisis No es la pérdida Es la enfermedad Es la enfermedad Es la enfermedad Es la enfermedad Muchas veces le ponemos Soy victoriosa Soy victoriosa Si tú tienes a Dios Lo tienes tú En esa misma atmósfera Vamos a ir rápidamente A la palabra Es que el Señor Trae una palabra En esta tarde Porque hay personas Que se han enfocado En la situación Que están viviendo Que se han enfocado En la crisis Que están pasando Que se han enfocado En la aflicción Aleluya Satanás Amándose Pero el Señor Te vuelve a decir Vuelve a ver a la cruz Levanta tu mirada Al cielo Y vamos a ir Rápidamente La palabra del Señor En Hebreo 12 Oh si Señor Te adoramos Toda la gloria Toda la honra Es tu vida Hebreos Santo 12 Versículo 1 Y 2 Y la palabra del Señor La leemos La leemos honrando Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y la iglesia Que va para el cielo Dice Dice su palabra Por tanto Por tanto nosotros También Teniendo en derredor Nuestro tan grande Nube de testigos Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diesta Del trono De Dios Ponga su Biblia A un lado Y vamos a venir En palabras De oración Amantísimo Padre Celestial Te doy Gracias Por lo que Tú Señor Ya hiciste En esta tarde Te doy Gracias De antemano Jehová Te doy Gracias De antemano Por el milagro Te doy Gracias De antemano Por la restauración Te doy Gracias De antemano Señor Por la salvación Te doy Gracias De antemano Señor Por libertar Al cautivo Jesús Por traer Sanidad Señor Por traer Fuerza Señor Y por levantar Y animar Al que está Desanimado Jesús Señor Tú eres Todopoderoso Señor Tú eres Todopoderoso Señor Aleluya Y a ti Te doy Toda gloria Toda honra Reconozco Que yo no tengo Nada que dar Pero tú lo tienes Todo Señor Aleluya Toda la gloria Toda la honra Es tuya Después de sentar Oh te adoramos Te adoramos Pero que no cese Su alabanza Pero que no cese Su adoración Aleluya Poderoso Poderoso el Señor Aleluya Predicamos Bajo el tema No pierdas El enfoque Como le estaba Diciendo Muchas veces Nos encontramos En un lugar De cuatro Paredes Donde nos Encontramos Encerrados Atribulados Desesperados Preocupados Y que a la situación Que estamos viviendo No le hayamos salida Cuando nosotros Venimos al lugar A la casa de Dios O nos presentamos Nos presentamos Para que Para fortalecer Nuestra fe Porque diariamente Nuestra fe Si usted no se ha Dado cuenta Pero nuestra fe Está siendo Golpeada Si usted no se ha Dado cuenta Pero la fe Que usted tiene Cada vez Que usted le aumenta Fe Viene un ataque Del enemigo Cada vez Que usted dice Hoy en esta mañana Me levanto Y yo creo Que lo que yo No vi ayer Lo voy a ver Ahora Pero pasa Lo contrario De lo que Tú declaraste Porque el enemigo Está constantemente Escuchando Lo que Declaramos Y sabe Que cuando Nosotros Tomamos Una actitud De guerra Una actitud De carácter Una actitud Donde nos paramos Y decir Mamá Dos hermanos Pero cuando Usted se levanta Por la mañana Y usted dice Hoy yo voy a ir Al trabajo Con todo ánimo Yo creo Que usted se levanta Más de la hora De lo que usted Tiene que ir Al trabajar Porque usted Se levanta A bañarse A prepararse Comer su desayuno Pero cuando no hay ánimos La alarma La alarma Tiene que sonar Veinte Tiempos Hay unos Que dejan La alarma Como cinco veces Otros Que la dejan Diez veces Y ninguna De las diez Le funcionó Hasta que De repente Por la misericordia De Dios Porque la palabra Dice que Nuevas son La misericordia De Dios Cada mañana Y por la misericordia De Dios Te despertaste Y dijiste Ay Dios Llegó Veinte minutos Tarde Treinta minutos Tarde Y nos vamos Sin bañarnos Sin desayunar Así más Y nos levantamos Verdad Pero cuando Nos levantamos Activa Activada Desde ya Es más Dejamos La alarma Pero como quiera Te levantaste Antes que La alarma Sonara Y a veces En lo espiritual Nosotros tenemos Que tomar Esa actitud Creerle Al Señor Que esta mañana Me levanto Hoy me levanto Creyendo en fe Que Dios va a ser Un nuevo día Para mí Arramando Senda Y no voy a tener A nadie Que me esté diciendo Es que tienes Que tener fe Al contrario Yo voy a ir Donde está el necesitado A decirle Tú puedes Avanza Al contrario Yo soy la que Voy a tomar Mi actitud A decirle Al que está Desanimado Mira voy a pegarle Una llamada Le quiero decir Cuantas veces Hemos pegado Una llamada Al hermano Que sabemos Que ha faltado Por mucho tiempo Aleluya No al contrario Estamos quejándonos Que porque no Nos llaman Porque no nos dan Una palabra De ánimo Cuando la palabra De ánimo Está aquí En la palabra Que tú la tienes En ahí Que tú la tienes Tal vez en la gaveta Tú la tienes Debajo de la almohada Y aquí está La palabra Que te dice Mira yo soy El que estoy Contigo El que te levanto El que te restauro Tú no puedes Hacer nada Si no es Conmigo Lo que tú tienes Tu trabajo Todas tus bendiciones Es por mí Te dice el Señor Y si soy yo El dueño De todo Yo sé Cómo bendecirte Y si algo Te hace falta Tranquilo Aunque te tengas Que esperar Porque algo mejor Yo estoy preparando Para ti Usted se fija Que cuando nosotros Vamos Cuando nosotros Vamos A un McDonald's O a un lugar A comprar comida A un restaurante Pero el menú Que tiene Ese restaurante No es lo que Usted quiere Y muchas veces No nos adaptamos Al menú Y decimos No pero que ahora Yo creo que Voy a ir al McDonald's A pedir una carne asada Voy a ir al McDonald's A pedir una carne asada Nosotros allá En Florida Tenemos un lugar Que se llama Pollo tropical Y se supone Que solo pollo Deben vender Pero también Venden carne asada Pero usted dice No yo hoy Voy a ir Y comenzamos A decirle Y muchas veces Nosotros no pedimos Conforme está el menú Y decimos Mira Yo quiero Yo quiero Que me hagas Esta hamburguesa Me le quites La lechuga La carne La quedo Meno cocinada Y ponemos Y empezamos A darle Una lista Entonces Porque es lo que Usted quiere Y usted sabe Que usted pide Lo que usted quiere Y desea ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros Queremos algo Y lo deseamos Cuando nosotros Lo tenemos Lo aprovechamos Y lo disfrutamos Si o solo yo Me pasa eso Pero cuando no Queremos algo Estamos como que Me lo como Porque hay hambre Pero cuando Nosotros Pedimos algo Y vamos Al restaurante Y le pedimos Específicamente Como yo lo quiero Y usted Lo está soñando Y se lo imagino Y de repente Vienen otros Cuatro más personas Detrás de la fila Y piden Lo que está En el menú Y después ¿Qué hace? Cuando te toca Pagar Te dicen Váyase para allá Al parqueo Porque todavía No está su orden Y nos enojamos Y usted dice Pero si yo fui El primero De la fila ¿Por qué Los que están Allá atrás? Les están dando Su orden Tranquilo Porque lo que tú Estás pidiendo Para Dios Tiene que ser Espera Muchas veces Le pedimos Cosas específicas A Dios Y Dios dice Mira Pero lo que tú Me estás pidiendo Yo te lo voy a dar Pero mira Tengo que preparar La plataforma Para yo Entregártela Y tú Dices Pero pasan Muchos Detrás De mí ¿Y qué Es lo que Está pasando? ¿A dónde Está mi bendición Y mi milagro? El McDonald's El restaurante Te dice Vaya Esperar Pero a usted Le tocó Esperar A veces Hasta media Hora Pero cuando A usted Le dan Su plato Y usted Tuve que Decirle Así es que Lo quería Y usted Se lo comió Y lo aprovechó Y lo disfrutó ¿Verdad que sí? Pero ¿Qué es lo que Pasa? Cuando Nosotros Amados hermanos Tenemos fe Le creemos A Dios Que Dios Puede hacer Lo que Él dijo Que iba a hacer Con nosotros Nos desesperamos Por lo que Estamos viendo Nos desesperamos Por lo que Está pasando Al lado Nos desesperamos Por lo que Está pasando Al frente Nos desesperamos Por lo que Está pasando Al otro lado Lo que Está pasando Detrás Y usted Dice Y conmigo ¿Hasta cuándo? Y conmigo ¿Hasta cuándo? Se te ha olvidado Con quien Tú estás tratando Se te ha olvidado Con quien Es el trato Que tú tienes Que el trato Que tenemos Nosotros No es con el hombre El hombre Te puede Prometer El hombre Te puede Decir Muchas cosas Pero el único Que puede cumplir Que promete Mira El único Que yo Conozco Que promete Y lo cumple Se llama Jehová De Nazaret Ese es el único Que conozco Que puede Que lo que sale De su boca Se cumple Ay hermana Alicia Pero estoy esperando Hace cinco años Diez años Para Dios Un día Son mil años Mil años Es un día Estoy esperando Muchos años Tranquilo Si tu orden Tiene que ser Espera Es porque Something better Is coming For you Porque lo que Dios tiene Preparado contigo Es mucho mejor Que lo que tú ves Sabes que es el problema De hoy De nosotros Que nos enfocamos En la bendición De la hermana Nos enfocamos En la bendición Del vecino Nos enfocamos En todo lo que está Pasando Ah mira mi casa Lo que está Pasando en mi hogar Y nos enfocamos De que Lo que está Pasando en mi casa Lo que me dice A mí Mi realidad Es de que Todo se está Perdiendo Antes lo tenía Bien Pero ahora Estoy Perdiéndolo todo Y nos enfocamos Y nos encontramos En una casa En un cuarto De cuatro paredes ¿Cuántas veces Nos hemos sentido Así En un momento Donde sentimos Que no puede ser Pero este es el final Este es mi final Porque lo que estoy Viviendo No le encuentro Razón No le encuentro Salida No le encuentro Respuesta Y sabe que lo que Hacemos muchas veces Que comenzamos A buscar la respuesta En lugares Equivocados Comenzamos a buscar La respuesta Con personas Equivocadas Cuando Aleluya Cuando Dios Te dice Enfócate En mí Enfócate En lo que Yo te he dicho Aleluya Enfócate Pon la mirada En mí Levanta Tu mirada Al cielo Que yo sé Lo que Yo estoy Haciendo Contigo Y a su nombre Pero Pero que Significa Enfoque Enfoque Es la manera De valorar Algo Desde una Posición Cuando usted Está enfocado Está parado En una posición Y está mirando Algo Y valorando La importancia De eso Que está mirando Desde la posición Que usted Se encuentra Desde donde Dios Me tiene A mí Yo estoy Enfocada Le ha pasado Que cuando Nosotros Vamos Y llevamos Los niños Al parque Llevamos Los niños A que Vayan A jugar Y nosotros Nos sentamos En la silla Que está ahí Pero no Perdemos Nuestra mirada Que es lo que Nuestros hijos Están haciendo Si o no Nuestros hijos Están jugando Y puede venir Una llamada Puede venir Una persona A saludarte Pero como quiera Tú estás hablando Pero todavía Estás mirando Todavía estás viendo Y a dónde Y está mirando Tus hijos Si o no Estás enfocado Estás en el lugar Donde estás Pueden pasar Muchas cosas Te cayó Una llamada Vino el vecino Que estaba ahí A hablar contigo Pero como quiera No perdiste La mirada De tus hijos Como quiera Tú estabas Chequeando Que ellos Están bien Aleluya De esa misma Forma El Señor Nos quiere A nosotros Que lo que Tú estás haciendo Lo que está pasando Todavía Tú tienes que Enfocarte en Él Que Él sabe Lo que va a hacer Contigo Pero muchas veces En medio De lo que Estamos viviendo El enemigo Es experto Para distraernos Los tiempos Que estamos viviendo Hoy Son los últimos tiempos Todos lo sabemos Y el enemigo Se ha levantado Mucho más fuerte Y hay unos Que están durmiendo Hay unos que dicen Hasta que Dios Cumpla Voy a servirle Hasta que mis ojos Vean el milagro Yo voy a adorar a Dios Hasta que mis ojos Vean lo que Lo que Dios dijo Que iba a hacer Yo voy a servirle Mira pues te vas a quitar Lo siento mucho Porque Dios No se va a hacer Como tú quieres Dios hace lo que Él quiera Porque Él es Soberano Unipotente Gloria sea El nombre Del Señor Para Dios No hay nada Imposible Él lo puede Hacer todo Posible Pero el problema Está En que nosotros Ponemos la mirada En las cosas Que no debemos Poner la mirada En la realidad En la situación Difícil Que estamos viviendo En la prueba Que estamos atravesando En porque yo no veo nada En porque yo si El Señor me ha bendecido Yo veo Mira amado hermano Yo conozco personas Que lo tienen todo Tienen carro Casa Dinero Les sobra Como quiera Se sienten solos Porque necesitan A un Dios Que llene sus vidas Aleluya Pero tal vez Usted y yo Aquí en la tierra Aleluya No tenemos mucho Pero tenemos Al que lo tiene todo Y por eso adoramos Servimos Caminamos Como aleluya Como caminamos Porque sabemos Que Dios está con nosotros Y a su nombre Si el Señor Nos ha prometido Que Él estaba Que Él estaría Con nosotros Hasta el fin del mundo La palabra del Señor No los dice Pero es tan tremendo Que no lo vivimos Y no lo creemos Como le decía El enemigo Es experto Para atraer Mucha distracción Especialmente En estos últimos Tiempos Que estamos viviendo El enemigo Está usando Toda clase De distracción Para distraerte Y desenfocarte Del propósito De Dios El enemigo Está usando Toda clase De distracción Y muchas veces Pensamos Que la distracción Está afuera Cuando la distracción Está en casa Muchas veces Tenemos la mentalidad Que la distracción Está allá afuera Cuando la distracción Está en los teléfonos Cuando la distracción Está en la televisión Cuando la distracción Está arrabata La vaquenda La vaquilla En Netflix No le estoy diciendo Que no es malo No Todo tiene su tiempo Lo malo es ¿Sabe qué es lo malo? Que nosotros Negociemos El tiempo de Dios Queremos bendiciones Queremos que el Señor Nos levante Que el Señor Nos use Que el Señor Haga Lo que quiera hacer Con nosotros Y que Dios Haga un milagro Cuando no le estamos Dando el tiempo A Dios Porque queremos Las cosas Como macro Wey Let me I'm not gonna cook today I'm just gonna Calentar algo De lo que hice ayer En el microondas Pero no sabe Igual Yo digo algo Cuando estaba ya en Colombia En este otro fin Que estaba Yo les decía A las mujeres A las damas Que rico es Cuando nosotros Tenemos que trabajar Cuando nosotros Tenemos que sacrificar Ese tiempo Y decir Ahora yo voy a Sacrificarme tiempo Para el Señor Es similar Nosotras las mujeres Ay Hermana Yo sé que usted Me va a decir Que ya no venga más Gloria a Dios Mire amadas hermanas Nosotras las mujeres Ay Me voy a meter Por esto Nosotras las mujeres Hay unas que no nos gusta Cocinar Hay unas amadas hermanas Que no nos gusta Ni lavar los trastes Compramos los platos Desechables Compramos Los vasos Desechables Compramos Los tenedores Desechables Y es más Llamamos Ay Para que nos venga A dejar la comida Cuando el esposo Te dice Honey I'm tired Eating The same Thing All the time I want to try Something else You from Honduras I want to try Los tacos El pollo Con tajada And I'm like It's ok Yo lo voy a comprar A la tienda It's not the same I want to try What you cook Yo voy a Yo quiero probar Lo que tú cocinas Y más cuando estábamos En nuestros países Mira aquí tenemos Estamos en la gloria De Dios Mis hermanas Porque aquí tenemos Que solo encendemos La estufa Y ya que hicimos Estamos Graduadas Pero en nuestros países Teníamos que ir A buscar la leña En nuestros países Teníamos que ir A buscar la leña El desayuno De mi esposo A las 7 de la mañana Hay unos que eran A las 6 Y a las 3 Y entonces teníamos Que levantarlo A las 1 de la mañana Entonces Teníamos que ir Y encender Y después de traer La leña Teníamos que meterla Y habían veces Que por más Que le echáramos Gasolina O le pusiéramos El fósforo No encendía Y si hacía La hora del desayuno Mi amor No sirve esto Y estamos Atribulados ahí Pero que lindo es Que cuando aquel plato De comida Aunque se tuvo que pasar Cuatro horas ahí Aunque sea todas Y usted le pone Y usted le pone el plato De comida Y aquel esposo Sus hijos Usted misma Usted dice No hay nada mejor Que probar algo Hecho de leña Pero hubo sacrificio Y yo le decía A estas damas Pero hoy en día Nos gusta Mi amor Pato desechable No le estoy diciendo Que no lo haga Usted no me lo vaya Mal interpretar Porque come on No me lo interprete mal Hay veces Que nosotras Caminamos muy ocupadas Las que trabajamos Y es necesario Pero lo que yo te quiero Decir es Que amados Hermanas Hermanos A veces las cosas Nos van a costar Pero cuando cuesta Son las mejores Cuando nos cuesta Y tenemos que pasar Tiempo Aleluya Meterle leña A encender ese fuego El fuego No se enciende Pero voy a buscar La manera Para que se encienda Aleluya Y cuando nosotros Llegamos Al resultado Que queremos llegar Lo aprovechamos Pero hoy en día Queremos las cosas Microondas Señor Cinco minutos De oración Y hasta ahí Me quedo Hacer milagro Haz lo que tú Quieras hacer Conmigo Es más Yo te quiero Señor Bendíceme Lléname Y nosotros No le damos Tiempo a Dios Estamos de una Forma de que Ya, ya me quiero ir Ya, ya no aguanto Más Le voy a hacer Una pregunta ¿Cuántas veces Hemos dedicado En la casa Por lo menos Uno, veinte Treinta minutos Una hora De solo leer La Biblia La venimos a leer Hasta la iglesia La venimos a leer Hasta aquí Venimos a la oración Hasta la iglesia El que busca Haya Y el que haya Va a encontrar El que haya Va a encontrar ¿Quieres? Busca Tienes que Hay que haber Movilización Nosotros Tenemos fe Dice el Señor Que si tuvieras Fe como Un grano De mostaza ¿Usted sabe Ese corito Que dice Y lo cantamos Todos Si tuvieras Fe como Un grano De mostaza La montaña La montaña Se movería Pero sabe Que un día El Señor Me dijo Si La fe Lo puede hacer Pero para que Tú veas La montaña Moverte Tú tienes Que escalar La montaña Para que Tú veas Que esa montaña Se mueva Tú tienes Que ir A la montaña Hay dos Principios Que no puede Haber fe Si no Hay acción No puede Haber fe Si tú No accionas Tú no Puedes ver A Dios Obrar Si tú No accionas Tú no Puedes ver Que la montaña Se mueva Si tú No te atreves A subir A la montaña Usted sabe Cuando nosotros Subimos a la montaña Nosotros los que Vivimos en Honduras En Nicaragua En El Salvador Gloria a Dios Por los que Nacieron aquí Pero los que Nos ha tocado Yo hace poco También estuve En Honduras Predicando Y mira Amado hermano Es tan tremendo Que yo me sorprendí Yo soy de Honduras Pero nunca había Conocido un lugar Tan terrible Como ese Y llevé a mi esposo Por primera vez Pastor Y mi esposo Que él es nacido aquí Mi esposo me dice Alicia Si me vas a traer aquí No vengo más No vengo más Nos tocó subir Mire El pastor Que me invitó Era una campaña Una cruzada Evangelística Hubieron como 300 personas Y se convirtieron Más de 100 personas Para Cristo La gloria sea Para Dios Y amados hermanos El pastor me dice Hermana Alicia Y yo soy De atrevida Pastor Porque a mi me gusta Aprovechar cada tiempo Para Dios De atrevida Yo me voy El mismo día Que yo viajo de aquí Le digo yo Esta misma noche Vamos a hacer campaña Tranquilo Que llegamos Y me dice Está segura Hermana Alicia Sí claro Y como yo Supuestamente soy Hondureña Yo pienso Que yo conozco El lugar Y después Nosotros rentamos El carro Desde que llegamos Tuvimos Trabas y trabas Y yo dije No esto Esto es porque Dios tiene Algo poderoso Y el pastor Me dice Hermana Alicia Es que usted No sabe Lo que usted Está hablando Usted dice Lo que dice Pero yo sé Lo que yo Le estoy diciendo ¿Estás segura ¿Estás segura Que tenemos En la campaña Desde hoy? Sí pastor Porque yo quiero Aprovechar cada Segundo Que esté allá Entonces Subimos Mis hermanos Mire Fue una montaña Gloria a Dios Porque llegó Una hermana Con nosotros Amiga nuestra Que en vez Del carro Manejarlo Mi esposo Lo tuvo que manejar La muchacha La gloria Sea para Dios Porque mi esposo Me dice Alicia Aquí yo no Me atrevo a manejar Porque mi esposo Le da miedo Las alturas Y eran unos Grandes barrancos Que nosotros Tenía toda esa Montaña para arriba Y encima El carro Cada gente Que iba Nosotros la recogíamos Vamos Mire amado hermano Ese era terrible Y le voy a decir Algo muchas veces Nosotros queremos Ser reconocidos Ay que Dios Me gusta Yo le doy la gloria A Dios por las puertas Que Dios abre Que Dios El Señor nos ha llevado A diferentes lugares Y estamos Conociendo Pero no por eso Yo me voy a poner De que aquí yo soy No Yo voy a representar A Cristo Y el grande es Cristo Amados hermanos Si usted se imagina Como yo iba En ese carrito O en un lugar Usted sabe Esas trocas Que le dicen Media cabina En ese lugar Iba yo Apretada Por cuatro horas Y yo decía Bendito Dios Y me daba Tanta risa Porque cuando después Viene el Pastor Nosotros llegamos Mi esposo Estaba Asustado Y supuestamente Nosotros íbamos A bujar De ese día El mismo día Para abajo Pero como Nos conocíamos Amados hermanos Viene el Pastor Y los hermanos A donde está El evangelista A donde está El evangelista Y yo estoy Bien apretada Que ni podía salir De ahí Con una calor Toda polvosa Porque de polvo Tú te llenas Ahí De polvo Y me dice El Pastor Hermana Pero que pasó Hermana Y me dice El Pastor Pero usted No parece Que venga De Estados Unidos Tranquilo Pastor Que no venimos A representar Nosotros Venimos a representar A Cristo Le digo yo Al Pastor La gloria Para Dios Y mi esposo Entonces tuvo que Subir Subimos Y en ese mismo Momento Yo dije No, yo no me voy A bañar Vamos a ir Porque ya estaba Llegamos justo A tiempo Para la campaña Y yo sentía Que había Mucha necesidad Almas Desesperadas Por Cristo Hambre Por el Señor Entonces Y yo me imaginaba Y ahí en el Señor El Señor me ministraba Y me decía Mira para subir Nosotros Va a costar Y va a haber Muchos ataques Y más cuando Estamos cargados Llevamos aquellas Cargas dentro De nosotros Aleluya Tenemos que subir A la montaña Y una vez Que lleguemos A la montaña Cuando activamos La fe Vamos a ver Que Dios Va a ser algo Poderoso Vamos a ver Que el Señor Se va a glorificar Que es nuestra fe La que va a ser Algo poderoso Yo quiero decirte Algo Yo puedo tener fe El hermano Que está a tu lado Puede tener fe Tu pastor Puede tener fe Y orar por ti Pero quien tiene La llave Eres tú Y es la fe tuya La clase de fe Que tú cargas La que va a activar La bendición De Dios Sobre ti Es la clase de fe Que tú cargas La que va a activar La bendición Y a su nombre No nos enfoquemos Más En la realidad Que estamos viviendo Y sabe Amado hermano Yo me gozo Porque cuando Nosotros verdaderamente Caminamos Bajo la presencia De Dios Y bajo la voluntad De Dios Se nota De lejos Cuando nosotros Tenemos una fe activa Mira El enemigo Puede decirte Lo contrario Yo también Estoy esperando Promesas de Dios Que todavía Mis ojos No lo han visto Pero como quiera Yo sigo adorando Glorificando Predicando Y donde quiera Que Dios diga Vaya Ahí voy a ir Y no me voy a detener Hasta que el Señor Diga que no Pero no voy a esperar Señor Hasta que tú cumplas Yo me voy a mover No Porque mientras Yo ando ocupada De las cosas De Dios Él se ocupa En lo mío Mientras yo ando Ocupada De las cosas Del Señor Él se está Ocupando De lo mío Y no cuando yo llegue No significa Que después de un viaje Que yo llegue Voy a ver mi promesa No muchas veces Es lo contrario Pero como quiera Seguimos adorando Y glorificando Y bendiciendo El nombre del Señor Y a su nombre Gloria sea El nombre del Señor Entonces A donde está Nuestro enfoque En medio de la situación Que estamos atravesando El salmista dijo Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro viene Quien hizo Si Dios hizo ¿Sabe qué decía El salmista David? Si fue Él Quien hizo Los cielos Y la tierra Y todo lo que hay En ella Lo tengo El Señor Puede hacer Lo que tenga Que hacer conmigo Mi esperanza Está en Él Y muchas veces Nosotros Miramos Acudimos Y nos olvidamos De quien es El dueño De todo De quien es El que gobierna Todo Que lo puede hacer Posible Y a su nombre Si hemos Sufrido Batallas Hemos sufrido Muchas situaciones Pero le damos La gloria a Dios Y dele la gloria A Dios Que usted Aquí donde usted Se encuentra hoy Todavía usted Sigue de pie Todavía usted Sigue adorando Todavía usted Sigue glorificando El Señor Aleluya Dios sigue siendo El mismo Él no ha cambiado Dios sigue siendo El mismo Nosotros somos Los que cambiamos Dios sigue siendo El mismo El de ayer El de hoy Y el de mañana Lo que hizo El Señor Jesucristo Hace dos mil años Lo puede hacer Hoy también Pero nosotros Hemos quitado La mirada De Cristo Hemos quitado La mirada De quien debemos Y sabe que Lo más difícil Que ponemos La mirada En el hombre Y cuando el hombre Te falla Lo primero que tú Haces que dices Para que Servile a Dios Si tal persona Hizo esto y esto Para que me vale A mí servirle a Dios Mira tú tienes Que quitar Esa mentalidad Tú tienes Que poner El enfoque En Dios Porque aquí Mientras ningún Hombre que está Aquí en la tierra Es perfecto Todos los días Vamos caminando Dios está trabajando Con nosotros Dios todavía Tiene que trabajar Conmigo Dios todavía Si seguimos En el trabajo Dios sigue trabajando Con nosotros Cuando hay Muchas veces Hay hermanas Hermanos Que me dicen Hermana Alicia Pero como usted Hace eso Pero como es que Está pasando esto Y las puertas Se le están abriendo Hermana Alicia Y yo le digo Yo sabe que Mis hermanos No pongamos La mirada En el hombre En lo que esté Pasando alrededor Ponga la mirada En Cristo Que cuando nosotros Ponemos la mirada En Cristo Mira Dios Te va a sorprender En momentos Que tú menos Los espera Yo le doy La gloria Al Señor Porque Él Es el Todopoderoso Que cuando nosotros Ponemos la mirada Nos enfocamos En Él Mira amado hermano Va a llegar Un momento De proceso Va a llegar Un momento Donde no vamos A entender El porqué De la situación Pero tranquilo Que la palabra Del Señor Nos dice Que juntamente Con la prueba El Señor Nos va a dar La salida Sea de lo que Tú estés pasando Si Dios Lo ha permitido Él mismo Te va a dar La salida Para que tú Salgas en victoria Porque en medio De la prueba Dios te está enseñando Que tu dependencia Está en Dios Y no en los hombres No en los que te rodea El nombre Sino que está En Dios Que nuestra dependencia Está en el Señor Dijo el Señor No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Jesús dijo Estas palabras En una escena De dolor Y de tristeza La historia Nos cuenta Que había un hombre Llamado Lázaro Que estaba enfermo Tenía dos hermanas Marta y María Y al ver la situación De su hermano Marta y María Mandaron a decir A Jesús Que Lázaro Al que amaba A su amigo Estaba enfermo Todos no sabemos La historia Estaba enfermo Corrieron ellas A decirle a Jesús Mira lo que está Pasando en mi casa Mira lo que está Pasando Lázaro Está enfermo Y corrieron Porque sabían Que Jesús Tenía el poder Para sanarlo Pero que fue Lo que pasó Mis hermanos El Señor Jesucristo Le dijo Esta enfermedad No es para muerte Sino para la gloria De Dios Para que el Hijo De Dios Ahora Dios Te dice Lo que tú Estás pasando No es para muerte Sino para que el Hijo De Dios Sea glorificado En tu casa Para que el Hijo De Dios Sea glorificado En tu vida Para que el Hijo De Dios Sea glorificado En esa enfermedad Para que el Hijo De Dios Sea glorificado En la situación Que tú Estás pasando Y Jesús No corrió Rápidamente Al escuchar Estas palabras Mira lo primero Que le dice Esta situación Que está Que está pasando Es para que el Hijo De Dios Sea glorificado Estas mujeres Regresaron Para atrás Y me imagino Yo A tratar Con Lázaro A lidiar Con usted Sabe Cuando nosotros Lidiamos Con los enfermos Corrió Regresaron Y aparentemente Se esperaba De que Jesús Una vez que se le digan Voy a ir corriendo Porque era el amado Era el amigo Y muchas veces Nos encontramos En esa posición Señor Mira esto Y pensamos Que Dios Ya no va a contestar Así El Señor Jesucristo Se tuvo que esperar Pero era Porque Dios Sabía Mira Como yo le decía En estos días Atrás No tratemos De entender El plan De Dios Obedezcamos Lo que Él diga Y como Él quiera No tratemos De entenderlo Ni de buscarle De que si es Por aquí Es por allá Es por esto Es por lo otro No Obedezca Usted no entiende Las cosas Tírese de rodillas Dígale al Señor Dame fuerza Para poder resistir Esta situación Dame fortaleza Para poder resistir Y permanecer Firme de pie Todos nos sabemos Ese versículo Que dicen Resistí al diablo Y Él huirá De vosotros Si o no Pero se nos olvida Que primero dice Obedece a Dios Resistí Al diablo Y Él huirá De vosotros Primero el Señor Requiere obediencia Que aunque tú Estés en medio Del ataque De la guerra Que el enemigo Te esté haciendo Ahí Si el Señor Te dice No te muevas Tú no te vas a mover Porque vas a obedecer A Dios Entonces Como tú te permaneces En obediencia En resistencia El enemigo Te empuja Una Te empuja El otro No te votó Y te vuelve a empujar Y no te votó Como quiera Va a tener que huir Porque no ganó La batalla Porque te mantuviste En obediencia Te mantuviste creyendo Te mantuviste Aleluya Que no importa Lo que está pasando Pero sabes Que es Dios El que gobierna Tu vida Y a su nombre Cuando Jesús Decide ir a la casa De Lázaro Se encuentra Que Lázaro Yo había muerto Y tenía Ya cuatro días Entonces Marta Cuando yo Que Jesús Venía Salió A encontrar Y le dijo Jesús Si hubiese Estado aquí Mi hermano No habría muerto Y muchas veces Nos encontramos De esa forma Tuvimos Pérdidas Acudimos a Dios Le pedimos A Dios Que nos Resolviera El problema Y no pudimos Ganar La victoria Y cuestionamos A Dios Señor Si tú hubieras Llegado Las cosas No serían Igual Yo conozco A una pareja Un matrimonio Hombres Y una Mujer Y un hombre De Dios Que por X Razón Se tuvieron Que separar Y ministros De alabanza Y ellos Decían Es caso Perdido Los papeles Del divorcio Ya están Hechos Pasó el tiempo Pasaron los meses Pasaron los años Aparentemente Para el hombre Estaba perdido Aparentemente Una situación Así tú dices Ya no hay remedio Pero yo le decía A mi hermana Hermana Tienes que Creerle a Dios Por encima Que aunque Ya hayas Firmado Papeles Y aunque Higas pasado Los años Tú tienes Que creerle A Dios Porque ustedes Son gente De ministerio Son gente Que Dios Nos ha levantado Con un propósito Ustedes No son Cualquier cosa Por eso Ha venido El ataque Del diablo Pero él Está equivocado Le decía yo Porque aquí Quien se va A glorificar Se llama Jehová De Nazaret Aquí quien Se va A mover Se llama Jehová De Nazaret Y yo le decía A mi hermana Yo me voy A unir A tu clamor Y me decía Alicia Tú estás loca Si Para los que Quieran entender Y tiene que haber Entendimiento Quédese en su Entendimiento Pero la palabra Del Señor Nos dice Que muchas veces Aleluya Este evangelio Es para los locos Para los atrevidos Que no Aleluya Poderoso el Señor Que aunque no entiendan Pueden verte Lo que estás haciendo Te pueden criticar Pero tú sabes Aleluya Que lo que tú Estás haciendo Para Dios Va a provocar Tu milagro Entonces Yo le decía A esta hermana Dios sabe Lo que va a hacer Ustedes son gente De propósito De Dios Y yo los sentía Tan fuerte En mi espíritu Que Dios Los iba a restaurar Y él Estaba en Texas Y ahí en Florida Era algo imposible ¿Verdad? Él estaba en Texas Y ahí en Florida Y me decía Hermana Alicia Ese es imposible ¿Cómo Dios Lo va a hacer? Y yo le digo Mira hermana Vamos a pelear Esta batalla Pero yo le pido Que usted Tiene que Meterse A las profundidades Con Dios Porque Dios Va a hacer algo Comenzamos a orar Y a orar Y a orar Y el Señor Me ministraba Hay cosas Que yo permito Y que aparentemente Aparentemente Parecen Que ya no hay remedio Aparentemente Parece de que Te firmaron El acta Te firmaron Los papeles Que es caso perdido Ah que perdiste La casa Caso perdido Te fuiste en bancarrota Caso perdido Pero hay un Dios Que él sabe Lo que está Permitiendo En nosotros Hay un Dios Que él sabe Lo que está Permitiendo Marta le dijo Si tú hubieras Llegado a tiempo Mi hermano No había muerto Ella se le había olvidado Que un día El Señor le dijo Hace cuatro días Le dijo Mira Esto es para que El Hijo de Dios Sea glorificado Y muchas veces Dios nos traje Palabra a nosotros Y tenemos que Tener la mirada En aquella palabra Enfocarnos En lo que Dios Nos ha dicho Pero cuando viene La situación Se nos olvidó Que es lo que Dios Dijo Porque muchas veces Estamos aquí En la iglesia Tomamos la palabra Y ya saliendo Por esa puerta Se nos olvidó Lo que el Señor Habló aquí En este lugar Y cuando estamos Atribulados No te acuerdas Que el domingo El pastor predicó Que el Señor Es nuestro amparo Es nuestra fortaleza Es nuestra Pronto abscilla En las tribulaciones No te acuerdas Entonces Esta pareja Comenzamos a orar Y yo le doy La gloria a Dios Porque no hace Cinco meses Hace Terebequenda Se volvieron a casar Y ahora Le están sirviendo A Dios En un ministerio Porque para Dios No hay nada imposible La familia Le dijo Mira Es caso perdido Mejor cásate Con otra persona Y yo le decía No hermana Es que es Él El que Dios Los separó Para aquí Es Él Porque ustedes Fueron llamados Con un propósito Grande Mire esto De creerle a Dios Es que muchas veces Tenemos que hacernos Violenta a las mujeres Los caballeros Violentos En meternos Con la fe De creerle a Dios De decirle al Señor A mí las cosas Me están Aparentemente Parecen imposibles Pero si lo tengo A ti Lo tengo todo Si te tengo a ti Me tengo que asegurar Que Cristo Esté primero conmigo Me tengo que asegurar Que Dios Se cabina conmigo Me tengo que asegurar Que el Señor Camina conmigo Y si lo tengo a Él Lo tengo todo Y yo le decía A la hermana Mire Fue tanta victoria Lastimosamente Yo no pude viajar A Texas En ese tiempo Porque me había invitado Hasta la boda Pero lo estuve viendo Por FaceTime Gloria a Dios Hay que usar Las redes sociales Para buenas cosas Lo vi Presencié Y yo le dije Gracias Porque yo soy testigo Que el diablo dijo No se iba a hacer Pero tu palabra Dijo sí Tu palabra dijo Yo lo voy a hacer Dale un fuerte Aplauso al Señor Si puedes creer Verás la gloria De Dios Si tú crees Dios solo está pidiendo Que le creamos Mira yo siempre digo esto Dios ¿Sabe qué es lo que Dios Está pidiendo de nosotros? El 10% Porque el 90% Él lo tiene En sus manos Pero a veces Ni el 2% Le queremos dar A Dios Ni el 5% Le queremos dar El 10% ¿Sabe qué 10% No es nada? Y Dios dice Dame el 10% Yo solo te pido Que tú creas Que pongas tu mirada En mí Aparentemente La situación Se ve difícil Alversa Aparentemente La situación Parece Aleluya Que ese es un imposible Aparentemente La situación Aparentemente Aparenta Que no va a suceder Nada Ay estás Escuchando Que te está diciendo El enemigo Mira Vas a vivir Derrotada Vas a vivir Fracasada Mira Dios No va a hacer Nada con tus hijos Es más Cuando Dios te dice Yo soy el que voy A levantar a tus hijos Tú los ves más allá Fuera perdido Cuando el Señor Te dice Yo los voy a traer A mis pies Es cuando tú dices Te dan una noticia Tuvo un accidente Tranquilo Que todo obra Para bien Porque lo que Dios Permite Es para que el poder De Dios Sea glorificado Porque lo que Dios Permite Es para que la mano De Dios Se manifieste Es para que la gloria De Dios Se ha manifestado Y por eso Mi hermana En el nombre Del Señor Yo sé que La carga más fuerte Que tú tienes Es la de tus hijos Pero por lo que Tú estás haciendo En la obra De Dios Tranquila Porque ellos Ya están En las manos Del Señor Ellos ya están En las manos Del Señor Y le decías Al Señor Háblame Padre Porque muchas veces Lo que yo estoy Viendo en ellos Aparentemente Parece que no Pero sabes Que A Rebequeta La hizo Aunque haya pasado El tiempo Dios lo va a traer Yo me armo De violencia En estos últimos Tiempos Que estamos viviendo Dios necesita Gente guerrera En estos últimos Mira Ponte de pie En estos últimos Momentos Aleluya Que el Señor Aleluya Que estamos viviendo Dios necesita Mujeres Y hombres De guerra Que se levanten A pelear Que se levanten A creer Que se levanten A robar Catala Y choquenta Yo no sé Que tú hiciste Aquella palabra Que Dios te dijo Que iba a ser contigo La pusiste A un lado Pero hoy El Espíritu Santo Te está diciendo No todo Está perdido Oh Que Lázaro Ya está muerto Tranquilo Porque yo soy La resurrección Oh Que la situación De tu casa Aparentemente Aparentemente Dijeron Ya no se va A levantar Eso dijeron De ti Eso dijeron Ante ti Y rindo mi alma Hoy En adoración Y ante ti Señor Y ante ti 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 Y ante ti